El objetivo fundamental de nuestra visita es desarrollar en nuestros atletas el máximo potencial de las capacidades determinantes con el objetivo de participar en los Juegos Panamericanos que se van a realizar el próximo mes en Chile. Estando con Cuba, Colombia y Ecuador, es una preparación que viene súper buena para llegar con buenas condiciones a los Juegos Santiago de Chile y sé que vamos a dar lo mejor. Estamos haciendo esta última etapa conjuntamente con el equipo de Huila, el equipo de Ecuador, que es un equipo con un nivel muy alto, y prepararnos para enfrentar esta competencia y obtener los mejores resultados posibles. El gran sueño es ser campeona paraamericana de los Juegos Panamericanos. Me gusta mucho Colombia, aquí también estuve en los anteriores Juegos Panamericanos de Cali, me dio la medalla de oro. Me ha gustado mucho Huila, la gente, las personas, el trato y todo lo demás. Las condiciones aquí son excelentes. Otra cosa importante es que no tuvimos que, de alguna manera, viajar a Cuba o viajar a Ecuador para compartir con estos atletas, sino que el Inder del Huila hizo un sacrificio enorme por traer a esos atletas, tenerlos aquí, y nos ha permitido a los otros departamentos venir a compartir también con ellos, que yo creo que eso es importante, porque el crecimiento no debe ser individual, sino que el crecimiento debe ser colectivo. Eso nos permite mejorar nuestro rendimiento a nivel de Colombia para las competencias internacionales. Digamos que nos ha servido mucho para comenzar a mejorar y prepararnos bien para los Juegos Nacionales. Esperamos que esto nos sirva para obtener buenos resultados en la rama femenina. Gracias a que vino Cuba y Ecuador, también asistió Valle y un equipo de Bogotá. Entonces, pues, ha sido una experiencia buena. Aprovecho para agradecer la hospitalidad que hemos recibido por parte de los deportistas, de los dirigentes, de entrenadores de Huila. Muy comprometido con el pueblo de Huila. La atención ha sido magnífica, nos hemos sentido como en casa. Y creo que nosotros, como tenemos que responderle al departamento de Huila, es obteniendo un resultado decoroso en los Juegos Panamericanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!